Bueno, digamos que la presentación de la ponencia del proyecto de ley 019 mediante el cual se le prohíbe al ICTES cobrar intereses sobre intereses en los créditos educativos que se le hacen a los estudiantes universitarios de Colombia se constituyó en una oportunidad de poder mostrar cómo el ICTES cambió radicalmente su misión, su esencia y su carácter desde cuando fue construido en el año de 1950 a lo que hoy es el ICTES en la actualidad hay una voluntad política de los parlamentarios de buscar un acuerdo para que le podamos dar salida a este problema como a otros problemas que tiene el ICTES de esta manera que, si bien es cierto, no fue aprobada el informe de la ponencia si se ha constituido una subcomisión para seguir trabajando sobre el asunto